Como saben, he estado todos estos días hablando del Departamento de Corrección y de la Junta de Libertad bajo Palabra y lo estoy haciendo porque me parece extremadamente importante tocar el tema de cómo vamos a liberar a estos 516 reos que quizás algunos de ellos no se han liberado por la Junta de Libertad bajo Palabra pero tienen derecho a solicitar. Secretaria Ana Escobar, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Feliz Año Nuevo y gracias por la oportunidad de dialogar hoy. Al contrario, gracias a usted. Usted es la Secretaria de Corrección y es empleada de corrección de carrera, ¿no? Soy empleada de carrera, soy inspector de seguridad dentro de la agencia, llevo 37 años trabajando en la agencia, comencé como técnico de servicios sociopenales, he ocupado... ¿30 y cuántos años llevé en la agencia? 37. Así que no sé qué edad tenía usted, no había nacido. Tenía 4 años, no voy a mentir. Ok. Aquí estamos. Secretaria, ¿cuánta gente está en la cárcel hoy? Pues hoy tenemos 6.867 personas. Ok, o sea que estamos hablando de que tienen posibilidad de salir bajo palabra cerca de un 7%. Podría estimarse en ese porciento en caso de que las personas una vez vayan a la Junta de Libertad bajo palabra y sean evaluados y cumplan con todos y cada uno de los requisitos puedan ser considerados de manera favorable. Por lo general, es la minoría de esa cantidad. Ok. Pero seguimos hablando de un número considerable de gente. Sí, porque lo que pasa es que mensualmente los técnicos de servicios sociopenales calendarizan lo que son los referidos hacia la Junta de Libertad bajo palabra de aquella población que está cumpliendo una sentencia donde tienen un mínimo de sentencia que no son sentencias naturales, por los cuales, consono con las estipulaciones federales y las leyes aplicables, tienen que ser referidos ante la consideración de la Junta de Libertad bajo palabra. Ok. Y pregunta, ¿qué significa eso de un mínimo de pena? Es decir, cuando el Código Penal dice entre 8 a 15 años, pues si te echaron 15, porque tenían los agravantes, pero el mínimo eran 8 y ya cumpliste 8, puedes salir. Puedes solicitar libertad bajo palabra. Te voy a explicar un poco de historia. Antes en Puerto Rico eran las sentencias indeterminadas. Ante esa situación de sentencias indeterminadas, los empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación en aquellos años que yo todavía no había empezado, referían ante la Junta de Libertad bajo palabra a los confinados en el momento en que ellos entendían que estaban listos para ser referidos. Probablemente ya habían cumplido ese mínimo de la pena impuesta que antes en sentencia indeterminada se establecía, por ejemplo, el mínimo es de 3 años y el máximo es de 15, ¿verdad? Los confinados llevaron un pleito de clase ante los tribunales federales y establecieron en el caso Efraín Montero Torres cuáles iban a ser las guías para referir los confinados ante la Junta de Libertad bajo palabra. Se estableció que los referidos se iban a hacer 5 meses antes de cumplir la fecha del mínimo de sentencia y además cambió la imposición de pena, entonces se estableció la pena determinada, no la indeterminada. Así que cada liquidación de sentencia, que es la hoja donde cada confinado ve cuándo cumple ese mínimo de sentencia y cuándo cumple el máximo o totalidad de la sentencia, 5 meses antes de esa fecha hay que referirlo. Y el técnico de servicios sociopenales tiene que trabajar en la redacción del informe, en la preparación del plan de salida, tiene que orientar al confinado, tienen que buscar ese amigo consejero, el plan de salida completo con la vivienda y el trabajo, entonces se refiere a la Junta. Cuando hablamos de ese mínimo, en ese proceso de liquidación de sentencia, nosotros nos dejamos llevar por las penas impuestas por el tribunal. En un caso, por ejemplo, de una sentencia de 99 años actualmente, se refiere a los 25 años cumplidos de manera natural. No bonifican en el mínimo de la sentencia. Lo mismo ocurría en los códigos penales anteriores. Cambia en el Código Penal del 2012, donde se aumenta a 35 ese mínimo de sentencia, pero posteriormente, con la aprobación de la ley 85, vuelve a disminuir a los 25 años de sentencia. Así que, podemos tener confinados que pueden tener... Y ahora 15, ¿no? Excepto 99 años. Ahora 15 las otras condenas. Las otras condenas, dependiendo del monto total de la pena impuesta en el delito mayor, ¿verdad? La pena mayor. ¿Qué ocurre? Y en los menores a los 10 años. Aquellos que fueron convictos por delitos cuando tenían menos de edad. ¿Qué ocurre? Las bonificaciones que se aplican no aplican a los casos de 99 años en el mínimo de sentencia. Por tanto, tienen que hacer ese periodo de tiempo natural. Así que, esas guías que nosotros aplicamos son las que establece la pena impuesta y las que establecen las leyes. Así que, nosotros nos guiamos por eso. Una vez tenemos todo el caso listo, preparado para ser referido a la Junta, entonces son los miembros asociados de la Junta, incluyendo a la Presidenta de la Junta, los únicos que tienen derecho a votar y a determinar en mayoría de los casos si concede o no concede esa libertad bajo palabra. Como parte de las condiciones, las regulares y las especiales que puede imponer la Junta, puede incluso poner un brazalete electrónico. Sí. Ok. Planteado ese asunto, ¿quiénes estarían entonces ahora mismo siendo posiblemente quienes se han liberado? O sea, ¿quiénes son estas 516 personas? ¿Dónde yo consigo quiénes son? Bueno, tiene el calendario de la Junta, ¿verdad? La Junta sabe quiénes son los nombres de las personas que tienen referidos para verlo. Yo quiero saber si fulano de tal va a salir prontamente, ¿dónde yo puedo ir a buscar? Lo que pasa es que no hay una lista de los que van a salir, hay una lista de los que cumplen el mínimo. Por eso. Y ese mínimo lo tiene la Junta. No es pública la lista. ¿Por qué no? Hasta este momento nunca hemos hecho pública ese tipo de lista. Yo sé, hasta este momento yo no había hecho dieta, pero hace falta hacerla. O sea, ¿por qué no la hacemos pública? No hay ninguna situación que pudiéramos impedir o que impida en este momento. Tengo entendido hasta este momento de que se pueda informar al pueblo de Puerto Rico de que estas 500 personas en un momento dado van a ser considerados. Que de hecho, en los casos en donde hay víctimas, a las víctimas se le localiza. Sí, se puede localizar, seguro. Sí, se le entrevista y se emite una opinión por parte de la víctima y se le informa en caso de si va a ser liberado, que la persona va a ser liberada y en qué momento. ¿Y las víctimas participan? O sea, ¿van y plantean su posición o la mayoría de ellos plantea o prefieren? Y sé que esto es una pregunta más para la Junta de Libertad Bajo Palabra. ¿Pero las víctimas participan o dicen, diacho, si ya va a salir yo le cojo miedo a este? Mejor no digo nada. No, no, las víctimas se trata en todo momento de estar notificadas y localizadas para que puedan participar, ese es su derecho. Y yo creo que es lo mejor que pueden hacer, exponer su posición, ¿verdad? Con relación a cómo ha afectado, ¿verdad? Su situación, su familia, su entorno, qué posición asumen, si están favorecidos en esto o no. Tienen derecho a conocer cuál ha sido el progreso del tratamiento y la participación de los confinados en los procesos rehabilitativos. Así que yo creo que lo mejor que puede hacer la víctima es enterarse de la situación. Obviamente puedo entender a la víctima también que puede pensar que es revivir, ¿verdad? Un momento totalmente doloroso, triste y angustioso. Pero yo creo que es parte también del proceso de sanación y de superar lo vivido y lo ocurrido. Y debe de estar informada en todo momento y conocer qué es lo que está ocurriendo en ese caso. Por eso, y mi pregunta realmente es si sí participan. Yo sé que usted está recomendándole que participen. Sí participan. ¿En qué número? ¿Sabemos qué número son localizados y qué número? No, no tengo el número de cuántos son localizados al momento, ¿verdad? Pero sí sé que las víctimas, incluso hemos recibido comunicaciones de la víctima, las hemos pasado a las áreas. Yo también, yo he recibido unas cuantas comunicaciones de víctimas aterradas, pero no están dispuestas a hablar. Entonces, pues si no están dispuestas a hablar en mi programa, pues mi menos que no están dispuestas a ir a confrontar a la persona tampoco. Ahora mismo yo conozco una persona que está, o sea, la conozco desde Caguas y no está dispuesta a participar de nada. Porque es que, o sea, le dije, pues hay un programa y habla y plantea tu punto. No, y hemos tenido también, recientemente hemos estado trabajando con un caso que la víctima desde el principio, ¿verdad?, de que se fue convicto, la persona que cometió los hechos, pidió que por favor no le buscaran más, no le llamaran más, no la localizaran, que no quería saber absolutamente nada. Y respetamos, ¿verdad?, la posición de que cada víctima asume en esta situación. Pero obviamente la agencia tiene la obligación de notificar a pesar de que la víctima se oponga a recibir información. Y no sería más fácil publicar la información de quiénes son notificados porque el departamento de cohesión le notifica a ese preso, a esa persona confinada, se le notifica que califica para solicitar este beneficio. Entonces, ¿por qué no informarlo en una lista que el pueblo puede entrar a una página y pueda observar quiénes pudieran estar saliendo y bajo qué circunstancias? Sí, acojo su recomendación muy favorablemente. Lo podríamos estar trabajando, no tenemos inconveniente con notificarlo. Típicamente cuando alguien me dice podríamos, no, vamos a hacerlo, porque podríamos es como, hay un deseo de hacerlo. No, por eso le dije, acojo su recomendación. Yo tengo muchos deseos en mi vida que no sé, acojo, ok. Acojo su recomendación. Que va a ser pública la lista, se va a hacer pública. Todo lo que nosotros podamos hacer en beneficio de las víctimas, en beneficio de los familiares, en beneficio de la población correccional y de mis compañeros de trabajo, no hay ninguna objeción para hacerlo. Ok, y cuando usted cree que podamos ver esa lista, porque como estas personas tienen derecho ahora, entre enero y febrero, esas 516 específicamente, pues yo presumo que la gente que pueda tener algún comentario o que quiera participar como víctima del crimen, pues pudiera tener acceso a esa información desde ya. Claro, y que de hecho se le da la información a través de la Junta de Libertad bajo palabra, según se va trabajando lo que es el proceso. Y de hecho, déjeme decirle, hay otra parte que no se la mencioné, pero ese plan de salida es evaluado por los técnicos de servicios sociopenales del programa de comunidad. Así que en esa comunidad donde ocurrieron esos hechos, familiares de confinados, familiares de esa víctima, se les investiga. Sí, lo que ocurre es que son casos de 20 años, y de hace 25 años, y de hace 15 años, algunos menos de eso, en el caso específico estoy hablando un poco menos de eso, y estas personas se mudaron, o sea, porque esa zona, esa comunidad, les recuerda a su ser querido que perdieron por ser víctima de alguna muerte o de algún acto de agresión sexual o de algún otro asunto. Así que estas personas se mudan, o sea, se mudan, cambian de teléfono, o sea, y contactarles no es tan sencillo, obviamente. No, claro, y es una alternativa a lo que usted está planteando muy genuina. Y déjeme decirle, también hemos utilizado las redes sociales para la búsqueda de familiares. Cuando tenemos situaciones particulares con miembros de la población correccional, yo he dado instrucciones al área de prensa y comunicaciones, mira, vamos a publicar esto porque necesitamos localizar la familia, no los encontramos por ningún lugar, así que vamos a hacer las gestiones. Así que es el mismo proceso. Lo regularmos, lo estandarizamos y lo vamos a publicar. ¿Es cabildeado esto? O sea, ¿es algún legislador o algún cabildero que va donde la secretaria de corrección y le dice, furano de tal, tiene buena conducta, es una buena persona? ¿Eso ocurre? No, lo que pasa es que yo no intervengo en lo absoluto en la concesión de libertad bajo palabra. No, pero sigue el informe que recomienda. No, tampoco. El informe no llega a mí. Bueno, usted... Yo no veo informes ninguno. Pero los empleados del departamento de corrección reciben visitas o pueden recibir algún tipo de cabildeo, algún tipo de gestión de alguna persona para que fulano o mengano que ya cumplió el mínimo de custodia en efecto se ha liberado. No, fíjese. Y por otro lado, recuerde que para el proceso de vista del confinado ante la Junta de Libertad bajo palabra también tiene el derecho que le asiste a estar representado por un abogado. Así que no es el hecho de venir a cabildear, es el hecho de que, por ejemplo, sí puedo decirle lo siguiente. Hay familiares como yo, que fui técnico de servicios sociopenales, se lo puedo comentar. Hay familiares que le dicen, mire, yo conseguí el amigo consejero, pero no lo han entrevistado. Pues, por favor, ¿ustedes lo podrían mandar a buscar para entrevistarlo, etcétera? Pues sí, claro. Mire, yo conseguí en el plan de salida un trabajo para mi esposo, para mi hijo. ¿Ustedes creen que podían acoger esta recomendación? Sí, claro, lo evaluamos, investigamos. Porque la familia se envuelve en el proceso del plan de salida para la población corrección. Claro, pero el hecho de que venga alguien a abogar de conceder el libertad bajo palabra, yo no he vivido esa experiencia. Y yo no he tenido ninguna queja de nuestros compañeros de trabajo que nos digan a nosotros que ha ido alguien o alguien ha insistido en que se le conceda libertad bajo palabra. Así que eso es propiamente una actividad de la Junta de Libertad bajo palabra. O sea, que la Junta de Libertad bajo palabra pudiera sí recibir algún tipo de, son puestos confirmados por el Senado de Puerto Rico, pudieran sí recibir visitas de recomendaciones y demás. Planteo esto por el caso de Toñito Silva con Junior Cápsula. Bueno, en el caso que lo hayas recibido, pues sería la Junta la que tendría que responder ante esa situación. No me consta a mí de que haya ocurrido o que haya pasado así. ¿Cómo sabemos que las personas de verdad han tenido buena conducta y no es de nuevo? Pues que tienen algún contacto político, algún contacto del bajo mundo, etc. Y que pues hasta cierto punto puedan hasta lograr acceso de alguna forma así. ¿Cómo sabemos que de verdad esa persona se le ha habilitado? Lo que pasa es que no sé si sabe que cada confinado tiene un técnico de servicio socio-penal asignado. Ese técnico de servicio socio-penal tiene que registrar en los expedientes sociales cuál es el comportamiento, cuáles son los progresos en participación de tratamiento en áreas educativas, en problemas de salud, en todos los aspectos de la vida cotidiana de un miembro de la población correccional. Son ellos los que registran los eventos dentro de esos expedientes sociales. Y ellos son los que pueden determinar si en algún momento dado ha habido alguna situación o alguna influencia indebida que, de hecho, si ha ocurrido, tienen que hacer un referido de inmediato a través de las áreas correspondientes para un proceso de investigación interno. Y si fuera necesario, referir esa investigación a cualquier otra agencia que pueda intervenir en el asunto hasta cualquier referido criminal, ¿verdad? Si fuera necesario. Pero son los técnicos los que manejan esto diariamente, el comportamiento de un confinado. Por eso, los técnicos son los que recomiendan o no a base del comportamiento de esa persona si en efecto debería o no tener acceso a la libertad. Esos técnicos sociales hacen un informe recomendándonos. Los técnicos hacen un informe que detalla, ¿verdad? De acuerdo a lo que pide es el historial social, historial delictivo, sentencias impuestas, planes de salidas, tratamientos recibidos, disponibilidad de hogar, etc. Y finalmente, basado en todos los hallazgos de su investigación en comunidad y de la recopilación de información en institución, ellos pueden recomendar favorable o pueden recomendar no favorable o pueden abstenerse de recomendar. Y la Junta va a evaluar esa información y la Junta es la que decide finalmente el hecho de que un técnico haga una recomendación favorable no significa que la Junta va a liberar al confinado. Seguro, pero es altamente persuasivo que la Junta reciba de repente una información del técnico sociopanal que es el que tiene contacto con esa persona continuamente diciendo, Tacho, usted es un ciudadano modelo. Sí, pero la Junta va a intervenir y va a investigar. O sea, yo tuve casos que yo los referí de manera favorable y la Junta jamás los liberó. Secretaria, con todo el respeto. Sí. ¿Cuánto personal tiene la Junta de Libertad bajo palabra para en dos meses evaluar 516 solicitudes? No, lo que pasa es que los referidos los hacen los técnicos. Por eso. Y ellos... Ese es mi punto, que no pueden ellos investigar 516 referidos en dos meses. No, claro, pero es que... Pues ahí se les van a llevar mucho por la información que el técnico sociopanal de corrección les envíe. No necesariamente, porque si tiene dudas sobre cualquier contenido de ese informe, ¿qué va a hacer la Junta? Pues pone el caso. La Junta no tiene... Si la Junta sospecha de que hay algo, que hay una información inconclusa, lo pospone. Esa es la respuesta correcta. Usted y yo sabemos que hay una crisis de personal en corrección. Yo no tengo crisis de personal. ¿Cuánto overtime están pagando? Yo estoy pagando anualmente cerca de 3, 2.5 millones 3. ¿Por qué eso? Y yo pago quincenalmente las horas extras. Pero le estoy hablando de todos los empleados. Si le digo la lista que enviaron empleados de corrección para usted, no... Pero yo no puedo, ¿sabes? Porque le dije, no toco el tema para el cual le invité. Pero después lo podemos hablar. O sea... Claro, con mucho gusto. O sea, decir que en Puerto Rico, bueno, acabamos de graduar, ¿cuánto fue que graduamos? 243. Pues hacía falta personal. Es que lo que ocurre... Lo que ocurre... Yo le voy a decir. Lo que ocurre es que hay una salida de empleados anualmente dentro de la agencia y por estipulación de staffing. En el caso Morales Feliciano, yo tengo que llevar a cabo un reclutamiento anual. Es normal. Aquí, si hay algún empleado que sale porque se jubila, renuncia, quiere buscar otro empleo, usted tiene que sustituirlo. Nos pasa lo mismo a nosotros. O sea, yo tengo que velar constantemente porque los puestos que tienen que estar ocupados estén ahí. En adición a eso, hay una merma significativa de población correccional. Cuando yo empecé, habían 14.000, subían a 15.000. Ahora, ¿cuánto tengo? 6.800. Yo tengo solamente 24 instituciones que están operando actualmente y de esas 24, puedo cerrar 4 o 5 más porque mientras voy... ¿Cuándo las van a cerrar? Porque yo vi que hay un plan para esa dirección. Hay un plan de optimización y voy trabajando con eso consono con el plan de trabajo que hemos establecido con la Junta de Control Fiscal y hemos estado atendiendo lo que es paulatinamente el cierre de esa facilidad. Su posición filosófica y personal y la posición de la agencia sobre este tema. O sea, ¿usted piensa que el sistema de corrección puede o debiera ser privado o piensa que debe seguir siendo público? Debe de ser público, no debe de ser privado. No tenemos interés ninguno en privatizar ninguna de las instituciones correccionales en este momento. Nosotros hemos estado cumpliendo cabalmente con lo que son las estipulaciones del caso Morales Feliciano. Logramos cerrar ese caso en un momento dado. Estamos trabajando en el caso de acción civil de juveniles que es el 20... perdón, el 94 o 2080. Ya ahí hemos cerrado el 95% de las áreas y estipulaciones. Así que trabajamos fuertemente para ver si lo acabamos este año y esa es la meta. ¿De verdad hay menos comisiones de delitos o es que no estamos arrestando personas que delinquen y por tanto abajo de la población correccional? Bueno, yo diría que nosotros recibimos el resultado de esa acción, ¿verdad? Si es que los acusan, resultan convictos, etcétera, los arrestan, nosotros somos el resultado de esa acción. Así que la realidad es que se han disminuido los delitos, eso de acuerdo, ¿verdad? La información que se ha vertido por parte del negociado de la policía de Puerto Rico, los datos estadísticos, el gobierno de Puerto Rico, hemos observado que los delitos han bajado. En este caso asesinato, en otros casos pues no conozco la data o la estadística, pero la realidad es que yo recibo toda persona que resulta convicta, sea para cumplir en prisión o sea para cumplir en libertad de prueba. Y cuando es libertad bajo palabra, el sistema de grilletes electrónico está funcionando o todavía tiene los glitches que se ha hablado históricamente, ¿verdad? Que tenían este problema de advertirle a la persona que se le habían acercado por el celular y que no la avisaba. No, no, ya nosotros tenemos operando hace un tiempo atrás lo que es el sistema Empower, esto es para las víctimas en caso de ley 54, nosotros nos comunicamos siempre y cuando la víctima instale en su teléfono celular y mantenga activo, ¿verdad? el mismo pues se va a estar enterando y notificándosele a través del teléfono celular, si no es así, entonces mediante llamada telefónica y también hemos visitado a las víctimas en caso de que el victimario o el imputado de delito pues se acerque a la zona de exclusión. Secretaria, en las cárceles usted sabe que entran celulares, o sea, eso no es... Sí, hemos ocupado teléfonos celulares, eso yo no lo niego. Sí, y si yo le pido a la gente que llame ahora mismo a WKQ desde la cárcel, mucha gente lo hace. Pudiera ocurrir. Pudiera ocurrir, ok, perfecto. Qué bueno que me lo dijo así porque entonces no tengo que hacer la prueba porque ya lo he hecho antes. Sí. Pero también tienen teléfonos de pared en las instituciones correccionales y también la mayoría de la población correccional de donde llame de ahí. ¿Y se han quejado del costo? Tenemos una nueva compañía. ¿Desde cuándo? Estamos haciendo una transferencia cerca de un mes aproximadamente. Porque había una investigación sobre la... ¿verdad? Del New York Times de que la empresa anterior pues tenía un asunto de unos costos simplemente absurdamente exorbitantes y había un abuso. Precisamente esa era la próxima pregunta. ¿Cuándo íbamos a cambiar la compañía? Todavía no ha pasado pero estamos en la transición. Estamos en la transición. Ya la otra compañía prácticamente salió ya, ¿verdad? Estamos ahora con los equipos instalándolos mismos, activándolos, informándole a los familiares, informándole a la población correccional. Estamos trabajando también con el proyecto de videovisitación que es la utilización de las tabletas para que puedan recibir las visitas a través de las mismas que no tenga que ser de manera presencial. Así que estamos coordinando todo eso para que arranque ya en un 100% la utilización de esos teléfonos. y entonces usted ha pensado o se ha planteado o se ha cotizado comprar un sistema que llame las llamadas telefónicas para que no puedan llamar de los teléfonos desde la cárcel, sino que tengan que utilizar los teléfonos oficiales y no los celulares que entran en el clandestinaje. Hay algo que no entendí de la pregunta. Hay un sistema tecnológico que tumba el acceso de las ondas celulares para que no puedan entrar y pues puedes entrar el celular que tú quieras para jugar Tetris porque no puedes usarlo para llamadas ni para data porque no accesa ninguna onda de internet ni ninguna onda de celulares. Ese sistema supuesta y alegadamente se había cotizado en un momento y costaba cerca de 25 millones de dólares. ¿Eso se ha vuelto a cotizar o eso no ha sido cotizado? Ese sistema lo estamos trabajando en algunas instituciones del país. No voy a mencionar cuáles. Seguro. ¿Verdad? Pero sí, existen algunas instituciones del país donde no tienen acceso a poder utilizar las mismas y hay unas cotizaciones y trabajos que estamos haciendo con el área de seguridad precisamente para adquirir equipos como este, especializarnos en asuntos tecnológicos que eviten lo que es el contrabando de alta tecnología para evitar las llamadas y la entrada de contrabando en las instituciones. ¿Y cuántos empleados de corrección son arrestados anualmente por de alguna forma entrar contrabando a la cárcel? Bueno, desde que yo soy secretaria hace tres años atrás hemos arrestado 13 empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación y 27 familiares de miembros de la población correccional. Recientemente se arrestaron tres en el día de ayer en la entrada del Complejo Correccional de Ponce porque con los trabajos de inspección vehicular la unidad canina detectó posible contaminación de sustancias controladas en el vehículo y en efecto tres familiares y un menor estaban en ese vehículo y en efecto cuando la policía de Puerto Rico interviene observa en el proceso de registro que hay droga cuando la verifican es marihuana pero en el proceso también de registro del vehículo encontraron un arma de fuego no registrada un arma ilegal ¿y cómo la entran? ¿a dónde? ¿eso fue la entrada? por eso ¿cómo entran esas sustancias a la cárcel? hay diferentes métodos que nosotros hemos detectado de la entrada de posible droga o sustancias controladas a las instituciones hemos detectado el lanzamiento picheo hacia las verjas en paquete hemos detectado la utilización de drones hemos detectado drones refiriéndose a aviones no pilotados cosas que vuelan naves aéreas no piloteadas gracias estamos también con la situación de entrada a través de utilizar sus cavidades corporales los miembros de la población correccional hemos arrestado empleados llevando en sus loncheras o bultos lo que es sustancias controladas en posesión de los mismos hemos arrestado familiares que han tratado de introducir en alimentos en equipos de higiene ¿verdad? en pampers incluso de niños pañales perdone que desechables todos le decimos pampers aunque sean hobby esto así que de diferentes maneras o sea siempre está la la dinámica de tratar de inventar si ya yo descubrí de esta forma poderlo hacer y la agencia descubrió como yo lo hacía pues déjame inventarme otra manera ahora hemos visto también en los sellos de carta en hojas de papel lo hemos detectado también de carta así que nosotros estamos en todo momento tratando o sea hojas de papel de marihuana no no hojas de papel de libreta vas a escribir una nota una libreta una carta y en esa hoja hay impregnada sustancia controlada como o sea la ponen con un tape la humedecen en la droga la droga se seca el papel es más grueso y tratan de pasarla a través del correo y esas personas son arrestadas los que enviaron esa carta o la carta no dice nombre no tiene destino exacto eso es así ok volvamos al tema para el cual le invité si la creatividad humana el ingenio es increíble si y honestamente yo o sea lo de llamar las llamadas es porque pienso que deberíamos que es una inversión que el país debería hacer por todos los problemas que ha habido sobre todo de fraudes telefónicos que se alega que son personas de la población correccional que hacen las llamadas fraudulentas y eso pues se ha investigado mucho pero pues sigue ocurriendo porque ahora va a haber más y cada vez es más ahora por mensaje de texto y me llegó un mensaje de texto faturo de que el correo había recibido un paquete un paquete mío y que no lo habían podido llevar porque había inclemencias del tiempo y yo dije mano estos hackers son bien flojos porque donde están las inclemencias ahora mismo en la Florida y en la costa de Estados Unidos no es aquí así que tienen que pump up the game step it up guys ok y ahora en serio de nuevo secretaria el la preocupación es que la fiscalización que puede hacerse por la Junta de Libertad bajo palabra o la real evaluación ante la realidad de que el personal de la Junta de Libertad bajo palabra estamos hablando de 516 en estos meses más entonces vendrán muchas más porque todos los meses hay personas que cumplen su condena o cumplen el mínimo de su condena pues obviamente esa es mi preocupación mi preocupación es que la revisión que se haga de esas recomendaciones para larga mi impresión es que no debe ser mucha porque si estos informes son de toda la historia correccional de estas personas pues cada una de las 3516 cogerá un día o dos o más de un día cada persona así que y el día tiene el año tiene 365 pero también la Junta tiene un periodo de tiempo para verlo o sea la Junta no lo va a ver el mismo día que cumple el mínimo de sentencia la Junta tiene un periodo de tiempo para poder entrar a evaluar esos casos y déjeme decirle las personas que son miembros de la Junta inclusive la Presidenta la Presidenta es una fiscal o sea viene del área de fiscalía y los miembros en su mayoría son abogados licenciados o sea no tenemos personas allí que desconozcan de lo que es el sistema y son personas íntegras personas respetables que son honradas que son comprometidas que han trabajado arduamente ¿verdad? para poder formar parte de este grupo selecto de personas que tienen en sus manos la libertad ¿verdad? de aquellos que han demostrado que tienen las cualidades cumplen con los requisitos y las capacidades para salir pero también de aquellos que han demostrado que no han hecho buen uso buen uso de los tratamientos de las alternativas que tienen querellas que incurren en medidas disciplinarias que han cometido nuevos delitos en prisión así que ellos sopesan entre todas las cosas si conceden o no conceden y le digo que la gran mayoría de las ocasiones no conceden ¿cuál es la gran mayoría? o sea hay un número de porcentaje que podemos decir mire mire yo no tengo el número exacto aquí conmigo pero yo le diría que de un 100% que refieren probablemente está entre un 10 el porciento de conceder 10, 15% o sea que de estos 516 estaríamos hablando de cerca de 50 a 65 podría ser ese el número y no sería un número irreal podría ser ese el número o sea que mensualmente se reintegran a la sociedad cerca de 50 y tantos aproximadamente personas que estén confinadas siempre y cuando depende de la cantidad que se refieran ¿verdad? de los que ellos están viendo pero podría ser más o menos esa cantidad igual que los que cumplen sentencia igual que los que se integran en programas de envíos y comunitarios igual que aquellos que disfrutan entonces de una sentencia combinada y salen en probatoria o los que están en probatoria que tengo cerca de 5.000 personas nosotros estamos supervisando a esas personas en comunidad y el tribunal ordenó que estuvieran en comunidad mientras cumplen la sentencia ¿cuánta gente violenta su probatoria su libertad condicional? pues mire está aproximadamente como un 20% aproximadamente no necesariamente es que vuelven a delinquir es que violan algunas de las condiciones por ejemplo condiciones básicas como que no puedes estar en lugares de dudosa reputación tienes que estar en tu hogar a las 8 de la noche no puedes ir a lugares donde se vendan o se expendan bebidas alcohólicas ese tipo de condiciones generales ¿cuál es un lugar de dudosa reputación? para saber específicamente a qué se refiere bueno de acuerdo a lo que las experiencias nuestras podría ser un lugar por ejemplo un punto de droga un lugar donde venden sustancias controladas pues no debe de estar ahí en ningún momento ¿se le hacen pruebas periódicas a esas personas para saber si consumen drogas? se le hacen pruebas incluso también a la población correccional se están realizando pruebas cuando de hecho es un requisito para la concesión de libertad bajo palabra establecido el hecho de hacerse una prueba de dopaje para determinar si la persona mientras está en prisión está o ha consumido sustancias controladas ¿y hay consumo de fentanilo dentro de la cárcel? han consumido miembros de la población correccional fentanilo y de hecho han fallecido de acuerdo a los protocolos de muerte por haber consumido fentanilo ¿sabe el número de personas que han fallecido en la cárcel recientemente a causa del fentanilo? bueno recientemente tendría que revisar nuevamente lo que son los protocolos de muerte no tengo el dato conmigo a la mano pero dentro de los números que nosotros hemos estado viendo que el instituto de ciencia forense nos envía lo que son los protocolos de muerte no está en primer lugar el fallecimiento de confinados por el hecho de haber consumido algún tipo de sustancias controladas entre ellos el fentanilo sino la muerte por causa natural o sea que no tenemos un número específico pero si ha habido que la mayor parte de ellos son por fentanilo la mayor parte de las muertes son por fentanilo no 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 son por causas naturales ahora en caso de que la segunda causa de muerte que es por haber consumido algún tipo de sustancias controladas la mayoría de esos casos ha sido por consumo de fentanilo y no sabemos si esa persona en efecto consumió fentanilo en su consumo de droga ordinario le voy a preguntar esto directamente hay una persona que me escribe que está convencida de que su familiar fue asesinado con fentanilo adulterado porque él entiende esta persona no consumía drogas y que esta alegación del departamento de corrección o de ciencias forenses de que murió a base de una intoxicación con fentanilo realmente fue un asesinato de la cárcel y que así están matando otros reos eso pudiera pasar eso lo he escuchado con anterioridad y le hemos planteado la situación a los investigadores en este caso del negociado de la policía de Puerto Rico hemos planteado lo mismo en otras agencias pero no hemos podido probar en ningún momento que haya sido una situación inducida para causar la muerte a otro eso no lo hemos podido probar de nosotros tener información sobre el particular obviamente en el proceso de investigación que interviene fiscalía policía de Puerto Rico y el instituto de ciencias forenses pues estaríamos en posición de poderlo informar pero en estos momentos no hemos podido probar en ninguno de los casos en ninguno de los casos lo hemos podido probar que haya sido una situación de que te obligue a consumir o te adulteré el problema es que con el fentanilo es inoloro incoloro etcétera es inoloro es incoloro y peor aún o sea una ínfima cantidad puede causarte la muerte y ni tan siquiera que lo hayas tú consumido ya sea cualquiera de los métodos el hecho de tú estar por ejemplo en este espacio y se disimila el fentanilo nosotros podemos intoxicar estando aquí sin nosotros ¿verdad? sí, sí, no para los que no saben es que desde China están adulterándolo y llega a México y de México llega a Estados Unidos a Estados Unidos a Puerto Rico y por tanto pues hay un trasiego y Xi Jinping quedó en que iba a cerrarle esa adulteración esas empresas que adulteran el fentanilo que es una herramienta muy buena para hacerse procedimientos médicos pero cuando es adulterado pues obviamente se convierte en un asunto letal y nosotros entonces trabajamos con lo que es el Narcan que es el medicamento que nos provee AMSCA lo provee Physician Correctional lo provee la DEA damos adiestramiento a los empleados hemos orientado a la población correccional ahora tenemos unos Narcan Box también que son provistos por AMSCA a los efectos de que nosotros tengamos de la manera más cerca de la población correccional esos materiales para nosotros poder evitar cualquier tipo de fallecimiento pero también con la utilización del fentanilo ¿verdad? y es algo que también vemos recientemente la información en medios de comunicación y lo aprendo de diferentes jefes de agencias incluyendo la doctora María Conte es el hecho de que te da una somnoliencia o sea tú te quedas dormido entonces ¿quién sabe que tú estás pasando por un proceso donde consumiste este fentanilo porque no tiene otro tipo de efectos que tú puedas notar que la persona está en una situación de sobredosis y esa es la dificultad Sí, que Narcan no necesariamente va a funcionar en eso más bien casos de heroína donde obviamente la persona empieza a vomitar y demás entonces se sabe los efectos del fentanilo son distintos Narcan ¿verdad? revive una persona que está casi muerta si no muerta ya paraliza los efectos de la droga en el cuerpo y entonces entra nuevamente reacciona de inmediato ante esta situación de sobredosis Secretaria yo obviamente puedo tener unas cuantas preguntas más ¿cómo le garantizamos a esas víctimas que nos están escuchando de que no va a salir a una persona que tiene sed de venganza? Ah, caramba ¿cómo nosotros vamos a saber? a menos que no sea que la persona lo haya expresado que nosotros nos podamos percatar de esa situación información que puede surgir en las conversaciones de la población correccional y que algún compañero de la agencia puede escuchar ¿verdad? alguna información o que otro miembro de la población correccional nos pueda brindar la información nosotros no tenemos manera de corroborar si realmente yo quiero salir a vengarme o no de alguna persona pero esa persona en teoría se hace en ese tipo de cuestionamientos y preguntas a través de los procesos psicológicos hablemos de la psicología los otros días nosotros sacamos una historia de que hay muy pocos servicios psiquiátricos según alegan familiares de personas que tienen un padecimiento específicamente usted sabe el caso que estamos hablando el caso de esta joven que tenía unos padecimientos de salud mental y murió en la cárcel algunos alegan que fue asesinato hay un proceso legales yo presumo que usted no puede hablar del caso porque está en los tribunales pero pero fue corroborado por el instituto de ciencias forense que es el instituto científico que establece cómo fallece una persona que fue un suicidio así es eso dijo el departamento de corrección y luego fue certificado por ciencias forense obviamente pues la familia piensa distinto y van a los procesos legales y lo veremos en la práctica ¿cuántas horas realmente recibe de tratamiento psicológico psiquiátrico un reo? las que sean necesarios consono con las condiciones que presente usted puede tener un miembro de la población correccional que al momento de su ingreso pueda manifestar que estaba recibiendo tratamiento psiquiátrico o de psicólogos ¿verdad? puede tener una persona que al momento en que ingresa un oficial correccional que es el que lo recibe pueda determinar los recursos no son limitados así que obviamente no es o sea decirnos que todo el que necesite porque lo que vimos de las horas que se le brindaba en el contrato era bastante limitado el servicio de hecho se planteaba que había minutos por cada uno de los reos que solicitaba el servicio lo que pasa es que esa no es la manera de computarlo porque todo depende de las necesidades que yo presente como individuo y de las que otras personas que son los que están custodiando esa población correccional y con los que conversa la población correccional determinen que es necesario la intervención de un psiquiatra o un psicólogo no todo el que está dentro de una prisión tiene que tener servicios psicológicos o psiquiátricos probablemente no los necesitan por algo delinquió probablemente tiene una situación mental así que probablemente todos lo necesitan hay muchas circunstancias bajo las cuales yo voy a un psicólogo o un psiquiatra y por si acaso no estoy en la cárcel no no claro y soy medio loco pero no tan o sea no no a ese nivel usted entiende que esa tiene una necesidad y la está atendiendo muy bien eso es excelente pues lo mismo nos pasa con la población correccional no todo el mundo al momento en que ingresa a una institución correccional tiene la necesidad puede surgir luego la necesidad puede surgir en otro momento yo pienso que todo el mundo que llega a la cárcel de una forma u otra fue porque tuvo un momento de crisis porque o se metió en un negocio indebidamente todas las circunstancias que sean y toda población correccional al momento de su ingreso pasa los primeros siete días del proceso de admisión es un proceso de evaluación y dentro de esa evaluación incluye la evaluación psiquiátrica si fuera necesario la psicológica la de salud dental y salud física se hacen laboratorios pruebas de rayos X etcétera de hecho hay personas que han descubierto que tienen una enfermedad que ni lo conocía cuando ingresa al sistema correccional ¿quién paga por los tratamientos médicos en corrección? ¿quién paga? no hay un plan médico el departamento le paga nosotros tenemos que pagar absolutamente todo el gobierno de Puerto Rico paga por todos los servicios de salud si mi plan médico me niega un servicio yo puedo cometer un delito y corrección me lo paga tenemos que pagar absolutamente todo todos los servicios médicos de la población correccional el costo de un confinado actualmente en Puerto Rico ronda los 150 dólares diarios el costo de un menor en confinamiento en Puerto Rico está en los 840 dólares diarios aproximadamente por todos los servicios que se le brindan por todos los servicios que se le brindan o sea que cada confinado nos está saliendo cerca de 80 mil dólares al año aproximadamente nosotros le tenemos que brindar absolutamente todo todos los servicios a la población correccional en caso de que sea una enfermedad por ejemplo crónica vamos a decir una situación de tratamiento HIV hay que pagar todo el servicio un paciente que desarrolló cáncer hay que pagar todo el servicio un paciente que tiene diabético crónico hay que pagar todo el servicio todos los servicios los tenemos que pagar nosotros una silla de rueda que necesite un andador todos los servicios me dijo cuántos son 850 por menor 840 840 diarios diarios ok el preso adulto nos sale en 55 mil y el menor en 306 mil anuales si señor y tenemos 68 menores ok puedo hacerle una última pregunta si señor por hoy por ahora si este se tiene sexo en la cárcel bueno el hecho de tener sexo no puedo decirle si tienen sexo o no tienen sexo puedo decirle que no hemos tenido prácticamente casos con relación a eventos de violación agresión sexual verdad para eso tenemos el Prison Rape Elimination Act que es algo que nosotros estamos trabajando como una orden presidencial que se emitió posteriormente una ley pero aquel miembro de la población correccional que decida en algún momento dado entrar en una actividad sexual es su decisión particularmente nosotros no aprobamos ni apoyamos ni promovemos la actividad sexual en la población correccional ¿han pensado repartir profilácticos para evitar propagación de enfermedades en la cárcel? no no hemos trabajado con la repartición de profilácticos puede ser que ocurra puede ser que ocurra pero no hemos trabajado en ese tipo ¿lo han considerado para evitar la propagación de enfermedades? no en este momento no lo hemos considerado ¿no cree que debería considerarse? y de hecho hacemos lo que es educación en salud tenemos educadores en salud que son los que orientan a la población correccional sobre esta situación de enfermedades de transmisión sexual sobre la situación de cómo no contagiarse con HIV de las situaciones de cualquier tipo de enfermedad nosotros conversamos con la población correccional ¿la comunidad trans está segregada del resto de la población? solamente tengo dos trans un trans girl y un trans boy el trans girl está en Guayama en estos momentos complejo correccional de Guayama y el trans boy está en la institución de mujeres o sea que hay una persona que nació que tiene los órganos masculinos y está en la población de mujeres y se congrega con el resto de la población en esta parte no lo dije al revés ok hay una mujer que está en la institución de mujeres pero es una transsexual identifica a sí mismo como varón pero su sexo es masculino tengo una transsexual y una transgénero ok perfecto y en el caso de las personas transsexuales están aparte del resto de la población no porque como es una transsexual está ubicada con el resto de la población femenina y en el caso de la transgénero está separada pero no por el hecho de ser transgénero está separada porque es una persona que tiene el interés y manifiesta en todo momento querer tener relaciones sexuales con las confinadas ellas se han agredido de parte y parte y las tenemos separadas ok secretaria muchas gracias por estar disponible y contestarme todas las preguntas